Muy buen día, arrancamos la semana en Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado de maquillaje. No te olvides que puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales y número de teléfono que aparece en pantalla y así agendas una visita para tu cooperativa o emprendimiento. El Semanario Prensa Cooperativa presenta el bloque de cooperativismo. El grupo vocal de la cooperativa universitaria cumplió 15 años de vida en el cual miembros recordaron con nostalgia a uno de sus directores, el profesor Antonio Velar. El profesor Antonio Velar quien fuera en vida director también de Los Cumbreños es el que tuvo la idea de hacer un grupo y un coro con los socios y tener un espacio en el cual puedan desarrollar sus talentos y dedicarle especial difusión a la música paraguaya que él tanto amaba. Realmente tenemos dos discos grabados y nuestro principal ahora objetivo es tratar de grabar el tercer disco en honor justamente al profesor Antonio Velar. Queremos dar la primicia de que queremos que se llame Así Canta Mi Patria, porque era la canción que le distinguía realmente a Los Cumbreños. La cooperativa 8 de marzo firmó importantes convenios en beneficio de la educación de las comunidades de Santa Elena y Mbocayatú de Ligagú. Es un convenio muy importante cual es la educación. Como dijo la supervisora, si uno hace una buena educación el país va adelante. Si no hay educación no hay nada, no hay progreso, no puede crecer una familia, una empresa, no puede crecer el país mismo. Por eso es muy importante este convenio que estamos firmando hoy con la supervisión 5 de Santa Elena. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. La cooperativa Credibil tuvo una participación especial en la Expo Villeta 2019 con el acompañamiento de asociados, directivos y colaboradores. Hoy es la noche Credibil. Estamos en la Expo Villeta 2019 denominada la gran fiesta villetana. Asimismo hoy la cooperativa ofrece a sus socios y a los comporolanos de Villeta un show en el cual, por ejemplo, van a estar la Escuela de Música de Credibil, va a estar también actuando la orquesta Credibil. Como asimismo el grupo Esencia, va a ser el telonero, va a seguir con la Retro Bam y para culminar va a estar Andy el Único. Es un show en el cual en el día de hoy también se va a lanzar una canción, la canción de Credibil, que fue modificada por el cantautor villetano Luis Carlos Viveros. La Credibil tiene una participación muy activa en la vida social y financiera de Villeta. En este sentido, ofrece múltiples opciones para sus asociados. Nosotros tenemos habilitadas las líneas normales de crédito, tenemos tarjetas de crédito, débitos, ahorros, servicios médicos, los subsidios, ya sean por fallecimiento, nacimiento, matrimonios y otros. Y los convenios que tenemos con diferentes laboratorios y todas entidades que tengan que ver con el área de salud. Pausa y estamos con más del bloque empresarial, presentado por el Semanario La Prensa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La República de China-Taiwán celebró 108 años de fundación, fortaleciendo su compromiso con el Paraguay, con los proyectos que tienen en conjunto ambos países. Bueno, nosotros estamos acá para festejar un nuevo aniversario número 108 de la República China en Taiwán. Estamos muy contentos de contar con tantísimos amigos que vienen a felicitar por el cumpleaños de nuestro país. Realmente quedamos muy, muy encantados, muy agradecidos con la presencia de tantos amigos. Y eso me ha dado mucha confianza, de seguir trabajando en pro de más bienestales, más beneficios por nuestros hermanos paraguayos. La experta en moda, Mati López, nos habla en este bloque sobre la importancia de conocer la tipología corporal para elegir adecuadamente las prendas de vestir. Si sos una chica plus, es decir, sos una mujer de cuerpo real y decís que no encontrás nada, es porque no te diste una vuelta por la tienda. Mira las opciones que tengo para ofrecerte. Si tenés algún evento formal o sos una mujer ejecutiva, mira estas opciones que tengo de dos piezas, ya con el saco incluido o con un bolero de repente incorporado. Esto tenemos hasta los talles 24, que sería un talle 60 más o menos. Tenemos en varios colores, tenemos el clásico blanco y negro también y tenemos sueltos, vestidos Jackie sueltos. También tenemos una infinidad de blusas que te van a quedar súper bien y muy, muy modernas. O mira, ¿por qué no optar por un enterizo de repente que son muy favorecedores y son de la temporada? Lo sabes desde siempre, cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. En la ciudad de Itagua, él y ella, Jeans Centro Integral y Nutrición Estética, brinda un gran abanico de alternativas para cuidar la salud y estar impecable físicamente. Tenemos todos los servicios en el área de gimnasio, ya sea el área de musculación, el área de kickboxing. Tenemos también el área de funcional, que se está realizando en el último nivel de la terraza. Y contamos con instructores personalizados. La gente que viene a entrenar siempre tiene asesoramiento de un instructor, de un personal capacitado. Yo estoy particularmente en el área de nutrición. Si es que las personas precisan el servicio nutricional, cuentan con eso. También tenemos la parte estética, toda el área de facial, corporal, todos los tratamientos reductores, de tonificación, toda la parte de estética con aparatología. La estación más esperada del año ha llegado. Y para lucir de una manera exclusiva, Top by Nora Boutique te ofrece las mejores opciones. La boutique tiene varias marcas que son propias nuestras. Tenemos una línea de calzados que son de elaboración propia. Además de todas las prendas que son importadas para damas. Trabajamos exclusivamente en línea para damas. Y tenemos una línea también de ropas con apliques de ñandutí para damas que se llama Pepo. Todo programa, blusas, remeras, short, calzados, como te decía, y también un pequeño espacio para niños. Donde también tenemos prendas con apliques de ñandutí para los niños. A veces quieren hacer madre e hijo, entonces tenemos también esa opción. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a la Cooperativa Medalla Milagrosa, Panal Seguros y a la Cooperativa Universitaria por apoyar este espacio. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias y buen resto de jornada.